En el capítulo de hoy del podcast de Oh My Geek, vamos a tener un invitado para hablar de cloud, para hablar de la nube, porque los servicios de computación a través de internet son una oportunidad, son una luz para las empresas en cuanto a logística, comercio, operación global en estos tiempos pandémicos, por así decirlo. Y todo vamos a resolverlo junto a José Miguel Selman, líder de integración de cloud híbrida de IBM Chile. Esto es Oh My Geek. Sean todos bienvenidos al cuarto capítulo del podcast de Oh My Geek en esta oportunidad con un invitado. Va a ser la primera vez que podemos contar con alguien al otro lado, no acá presencialmente, pero sí vía telefónica para poder conversar y desglosar lo que es hoy la nube, la inteligencia artificial, los servicios cloud, porque justamente esta semana se desarrolló el IBM Cloud en AI Week, que fue un evento que se tomó toda la semanita completa para hablar de inteligencia artificial y la nube, sobre todo pensando en los tiempos que vivimos actualmente y cómo esta tecnología, este cierto procesamiento en computación puede aportar en términos informáticos a las reinversiones de las organizaciones, justamente en estos tiempos de coronavirus, de COVID presentes en todo el mundo. Por supuesto, no es únicamente la realidad de Chile, sino de todo lo que está pasando alrededor del mundo. Y por lo mismo, vamos a conversar con José Miguel Selman. Él es líder de integración de cloud híbrida de IBM Chile. Y vamos a hablar temas de transformación digital, él como experto, por supuesto, en temas de cloud. Vamos a hablar de la nube híbrida, que nos explique el concepto y qué oportunidades también y beneficios puede generar hoy en día la nube para las empresas que también quieran dar este salto hacia procesos digitales y procesos de negocios que se transformaron de cierta forma de análogos a digitales. Así que, nada más que decir, nada más que agregar en esta introducción, más que dar la bienvenida a José Miguel Selman, líder de integración de cloud híbrida de IBM Chile. ¿Qué tal, José Miguel? Gracias por conversar con nosotros. Hola, Felipe. Muy bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Todo muy bien, gracias. Hemos tenido una conversación previa al inicio de esta grabación del podcast, donde ya estábamos probablemente ideando algunos temas que podrían salir a conversar, porque espero que estés cómodo y sentado y preparado, porque esta cosa no es corta. Acá yo me siento a hablar y podemos hablar todo el rato, ¿ah? Me acabo de preparar un tecito. Muy bien, yo también estoy con mi té acá al lado, justamente en este día que nos pilló con lluvia acá en Santiago, así que está idóneo también como para conversar. En mi caso ha faltado la sopa y pillas, pero con lo demás estamos listos. Sí, mira, en mi caso también, pero en realidad con todo este tema de que todos estamos subiendo de peso con esta cosa, la verdad que mejor que no. Mejor que no, mejor no nos mantenemos con la galleta de agua. Claro. José Miguel, esta semana ha sido bastante ocupada para IBM Chile, IBM regional en realidad, con lo que fue el IBM Cloud and AI Week, hablando de inteligencia artificial, hablando de cloud, en distintas aristas del cloud, de hecho, y considerando obviamente todo lo que está pasando con la crisis, con el COVID, con la pandemia que hoy en día está entre nosotros, pero no viéndolo tampoco como algo malo, sino como una oportunidad también donde la tecnología está presente. Y mi primera pregunta va para allá. Yo he visto que hay un consenso transversal, pero tú con tu experiencia como alguien que trabaja en el cloud, se dedica a esto, ¿ves que la tecnología y el cloud en sí es una oportunidad para ayudar y aportar al avance respecto a lo que ha sido esto del COVID y la pandemia? Absolutamente. De hecho, es un habilitador. Y concuerdo plenamente con lo que estás comentando, Felipe, en términos de que más que ser un problema, al final es una oportunidad y hay que mirar el cómo, con las herramientas que tenemos, podemos ayudar en el fondo a reinventar la forma de que finalmente se hacen los negocios, se atiende al público y en el fondo adaptarnos a esta nueva forma de trabajar. Claro. En ese sentido, a IBM le pasó, yo no sé esto, yo lo voy a preguntar desde la ignorancia absoluta y de lo copuchento que puedo hacer. Me imagino que en algún momento ustedes, IBM, dijeron, oh, es un día normal en la oficina y de repente pandemia, coronavirus, cuarentena y oh, sobre uso y explotación de servicios cloud. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos idear nuevas cosas? Me imagino que hubo un antes y un después de esto, ¿no? Sí, o sea, mira, en general, en términos de la forma como nosotros trabajamos, en el fondo como empleados de IBM, como parte del equipo, la verdad que hemos tenido desde hace mucho tiempo todas las herramientas para poder colaborar en remoto, o sea, en ese sentido, la verdad que no nos pegó mucho. Ya, o sea, el teletrabajo para usted ya estaba súper instaurado y fue como apliquemos lo que ya venimos haciendo. Exactamente, o sea, tenemos mucho trabajo de terreno en, ¿cómo se llama?, en las oficinas de nuestros clientes, tenemos mucho trabajo colaborativo también con los diferentes países y geografías en el fondo, porque al final hay un montón de conocimiento que está a la mano y de repente está a una videoconferencia a distancia. Entonces, nos gusta mucho el colaborar en línea y el tener todas estas sesiones donde finalmente podemos traer los recursos que se necesitan al proyecto específico. Así que cuando pasa todo este tema, la verdad que como que hicimos más de lo que veníamos haciendo siempre, o sea, como te digo, no nos pegó mucho afortunadamente. Lo que sí, de todas maneras, desde la perspectiva ahora desde nuestros clientes, en el fondo, aparecen un montón de oportunidades, oportunidades en el fondo y pedidos de ayuda de cómo los podemos ayudar a reinventarse. Porque aquí yo creo que hay clientes que tienen, obviamente, distintas situaciones en términos de madurez o de cómo hacen las cosas. Claro. Entonces hay algunos que, por ejemplo, lo que conversábamos antes, Felipe, voy a arrancar esto en términos del tema del teletrabajo. Que miraban el teletrabajo como una cosa así medio... Como el día libre. Claro, funcionará, no funcionará, tal cual. El día libre, si los tengo en la casa, van a dar el resultado que espero que tengan. Claro. Cómo les aseguro el tema de los accesos, la seguridad, cómo los controlo, no sé, en fin. Y de alguna forma, cuando pasa todo esto, como que yo diría, hacen un montón de empresas, un montón de temas higiénicos como para poder seguir operando, en el fondo. Y ahí tienen que ir, desde realmente, no sé, en la oficina tenían un equipo de escritorio tradicional, ¿cierto?, monitor con el computador al lado, en fin. Y eso no se lo pueden llevar para la casa. Entonces tuvieron que rápidamente entregarle, ¿cómo se llama?, computadores portátiles a sus empleados, por ejemplo. Claro, y ahí también quiero meterme un poquito con el tema de la transformación digital, porque, claro, cuando hablábamos de transformación digital, mucha gente todavía erróneamente creía que era la inversión en hardware, en software, lo que sea, o digitalizar algo que era análogo, por ejemplo, pasar este papel a un Excel, cosas como súper ejemplos, bastante penca, respecto a lo que era la transformación digital. Pero lo que tú mencionas, hay algo muy importante. Por ejemplo, el día del teletrabajo, ese día que alguien, antes que comenzara todo esto, era el día libre, por ejemplo, se tomaban un día a la semana y todo. Y, claro, el empleador decía, ¿y cómo certifico que hay trabajo?, ¿esto funciona?, ¿esto no? Y ahí viene el tema real de la transformación digital, donde es una integración completa de todos los departamentos dentro de una empresa que se abrazan de la tecnología para efectivamente lograr una convergencia entre la productividad, la capacidad de software, el hardware y la integración de las pegas. Entonces, me imagino también que, en ese sentido, esta reinvención que van a tener en la organización y que, efectivamente, en el caso tuyo en particular, que es con integración a través de cloud, de servicios cloud, tiene que haber, obviamente, un trabajo que se converse en distintas partes dentro de la propia compañía, no solamente con el TI de la compañía. No, tal cual. Y, de hecho, no solo dentro de la compañía, sino que también con los clientes. O sea, la transformación digital, per se, uno lo entiende como, ¿cierto?, de alguna forma, modernizar tus procesos, llegar a los procesos que antes se hacían en papel a algo digital, ¿cierto?, como concepto. Pero igual, de repente, uno se encuentra con que, oye, quiero solicitar un producto en alguna empresa. Claro. Y, en ocasiones, te piden completar un formulario en papel. Y eso es lo que inicia el proceso. O tengo que ir a una sucursal a mostrar mi carnet de identidad, por ejemplo. Entonces, la transformación digital, obviamente, además de modernizar el cómo se abarca ese proceso hacia el interior de la empresa, lo ideal es poder extenderlo también hacia un nuevo modelo de interactuar con tus clientes. Cosa que, en el fondo, ese cliente que, de repente, quiere tu producto, baste con que, no sé, le saque una foto, por ejemplo, a su cédula de identidad, con una aplicación desde su teléfono y con eso ya, ¿me fijáis? Y con eso se arranca el proceso. Y no necesitamos que fluya ningún papel por ninguna parte, pero, obviamente, en la interna van pasando por todas las aprobaciones que se necesiten, se hacen todos los controles y la coordinación que se necesitan entre distintas personas y sistemas para poder entregarle el producto o servicio que esa persona necesita. Claro. Oye, en IBM existen distintos servicios cloud. El otro día, de hecho, estaba hablando un live en mi Instagram sobre multicloud. Y, en tu caso, como líder de integración de cloud Ibiria, me gustaría saber un poquito más respecto a este concepto, de qué se trata, para que la gente también vaya entendiendo para dónde queremos llevar la conversación. Ok, a ver, vale. Efectivamente, el tema multicloud es algo que nosotros estamos buscando con mucha, mucha fuerza. Si uno se remonta un poco, hace un par de años, empezaron a aparecer los proveedores de servicios cloud, ¿cierto? Y cuando uno mira, hay toda una gama de distintos servicios. Cuando tenés servicios de infraestructura, tratando de llevarlo para que la gente también lo entienda sin términos tan técnicos, un servidor, un computador, ¿cierto? Que antes yo tenía que comprar y instalar en alguna parte, ¿cierto? Dentro de mi empresa, dentro de mi data center. Ahora puedo no comprarlo, sino que puedo tenerlo entregado como servicio. Fijay, a nivel de ese servidor. Pero sobre ese servidor, yo le empiezo a instalar distintas cosas. Entonces, ahí está la capa que sigue y diferentes cosas que te permiten herramientas de integración, herramientas de gestión de procesos, herramientas de control documental, etc. Y esa era la capa de plataforma. Y sobre eso está la capa, a veces, de software. Cuando uno dice, ¿sabéis que me quiero desentender completamente el tema? No quiero que nadie lo administre en mi empresa. No quiero que nadie instale ni configure nada. Yo quiero conectarme a una página, de alguna forma, y que tenga mi sistema andando. Y que alguien más, IBM o algún otro de los proveedores de NUE, se haga cargo de entregar ese servicio. Entonces, lo que ha venido pasando con eso es que, efectivamente, uno empieza a comparar y los clientes empiezan a comparar y dicen, ah, mira, en términos de infraestructura, ¿cómo se llama? La hora de cómputo me cuesta más barata en este proveedor que en este otro. Y como que empiezan a... Entonces, de repente dicen, ya, esta aplicación está bueno que lo corro en el proveedor, ah, no sé, en IBM Cloud, por ejemplo. De repente dicen, oye, ¿sabéis que ahora necesito, no sé, un sistema específico? Un sistema de, por ejemplo, un retailer, un sistema de gestión de inventario. Que en el mundo más tradicional, el fondo previo de la NUE, uno diría, tengo que instalar ese sistema de gestión de inventario en alguna parte. O sea, necesito comprar servidores, ¿cómo se llama? Hacer todo un proceso de instalación, capacitar a la gente para que aprenda a administrarlo, operarlo, etc. Y de repente basta con que a uno le pase, no sé, por los movimientos que tuviste de venta y que de vuelta te diga cuáles son los niveles óptimos de compra que tenés que hacer para reastecierte. O sea, ese tipo de cosas, de repente, mucho mejor tenerlo como servicio directamente. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos diferentes temas. Entonces, nosotros como IBM somos súper fuertes en algunas áreas y estamos súper conscientes de que también nuestros competidores están, ¿cómo se llama?, también presentes y que tienen soluciones súper específicas. Entonces, lo que hemos visto en la realidad, en el fondo mundial, pero también súper aterriciado a la realidad local, es que hay muchas empresas que ya tienen más de un proveedor de NUE. Y no solo uno. O sea, de repente llegan a tener cinco. Tengo un cliente que tiene más de diez. Y obviamente, ahí es donde el tema se pone, empiezan a aparecer desafíos, en el fondo, en cómo administrar esto, que en el paradigma de computación anterior uno lo tenía todo dentro de tu organización, ¿cierto? Y ahora tengo diferentes partes y piezas distribuidas en diferentes lugares. Perfecto. Oye, y si hablamos directamente en los beneficios, o sea, claramente ya mencionaste beneficios, el poder concentrar múltiples productos o distintos servicios en uno, pero un poquito más allá de esta posibilidad de no dejar de lado algo que, por ejemplo, es beneficioso para mí a nivel costo, pero también puede ser beneficioso porque funciona perfectamente en un punto específico de alguna necesidad que tengo. Pero ahora con esta situación en particular, ¿qué otros beneficios puede, o qué cosas principalmente la NUE puede llegar a decir esto es ideal para trabajar y salir adelante en esta situación actual? O sea, mira, te diría que lo principal tiene que ver con que los tiempos para poder disponibilizar las cosas que yo necesito son muy reducidos. Muy, muy reducidos. O sea, estamos hablando de algo que prácticamente yo podría gestionarlo digitalmente y digitalmente dejarlo activo en un corto periodo. Exactamente. Entonces, hoy día, no sé, de repente llega, te diste cuenta que tenés que empezar a hacer un nuevo proceso de, no sé, formulario o cualquier cosa para poder entregar algún beneficio a algún cliente, modificación de algún producto, tú, por ejemplo, cosas de ese estilo. Y en el mundo, en el fondo tradicional, tú deberías decir, no sé, tengo que comprar infraestructura, instalar los programas, lo que decías antes. Y al final, eso es tiempo, ¿cierto? Y te va a demorar, no sé, tres, cuatro meses en tener alguna solución arriba. Y no tenemos esos cuatro meses hoy en día. O sea, tú necesitas tener esa solución corriendo en, ojalá, la próxima semana, ojalá, mañana, si se puede. Claro. Entonces, ahí la NUE es ideal para poder hacer eso. Ahí, la NUE versus también a lo más tradicional, se podría decir, ¿o no? Sí, y tal. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo crees tú que va a pasar con lo tradicional? Ya con el, no sé, con el PC que tiene de servidor corriendo, con el hardware que hoy en día todavía se sigue comercializando como soluciones para empresas, considerando todo lo que hemos hablado, incluso el teletrabajo y todo aquí, ¿tú crees que va a haber una forzada reconversión hacia los móviles, hacia los cloud, así ya, pero ¿ciento por ciento? Mira, en términos, hay varias preguntas ahí, déjame tratar de separarlas en distintas líneas de la respuesta. Yo creo que, por un lado, efectivamente, el paradigma de cómo un usuario final, ¿cierto? Nosotros, tú y yo, interactuamos con, ¿cómo se llama? Con, no sé, cualquier empresa, en el fondo, obviamente, hasta hace mucho tiempo, y no solamente por el contexto actual, ha estado acelerándose el tema de la movilidad, ¿cierto? Y el dispositivo que uno prefiera, o sea, a mí me queda bien, no sé, mi celular, o mi iPad, o mi fin, o mi computador móvil, pero también, puedo acceder a las cosas desde, no sé, kioscos, ¿cómo se llama? De tokens existen, en fin, diferentes tipos de conectividades, de las teles, por ejemplo, o sea, el acceso a través del dispositivo que tú quieras, y esa es una cosa que ya vino hace tiempo, y vino, y se quedó, y se instauró, y uno hoy día, como consumidor también, espera poder tener acceso a todo a través de cualquier dispositivo, ¿cierto? Entonces, hoy día, en realidad, yo creo que el dispositivo que uno tenga a la mano es lo que va. Ahora, y en el otro lado de la pregunta, que tiene que ir más con la parte más corporativa, más de lo que hablábamos, de la parte de servidores, y eso, o sea, lo que hay en la nube al final del día son servidores, lo que pasa es que no lo, no lo, ¿cómo se llama? No lo, no manejo yo como cliente la complejidad que significa echarlo en dar, el mantenerlo, el fijar, pero al final del día el servidor existe, o sea, en ningún caso estamos pensando en un mundo en el que el hardware desaparezca, o sea, va a seguir existiendo porque es lo que potencia todo este tema, todo el contrario, me refería a estacionariamente dentro de la propia empresa, en todo caso. No, claro, pero y ahí, bueno, y ahí de nuevo volvemos a lo que conversamos, al principio, que tiene que ver con los clientes más, de diferentes tendencias, en el fondo, que uno dice, pucha, los datos de mis clientes son súper sensibles y los quiero tener guardados en mi servidor porque, ¿cómo se llama? Ahí es donde me siento tranquilo, de que está todo seguro, de que está todo perfecto, y eso, la verdad que es una preferencia de cada cliente que pueda ir teniendo, pero sin embargo, nos hemos ido a dar cuenta que en la medida que han ido pasando estas cosas y han estado de alguna forma medio acelerados por todo lo que está pasando, se han roto paradigmas, entonces, alguien que antes decía, la única forma es que las cosas estén acá dentro de mi oficina donde yo lo puedo ver, un poco lo mismo del trabajo en remoto que hablábamos al principio, con esto mismo que estamos hablando, también se está perdiendo ese miedo de poder procesar las cosas afuera, de poder manejar los datos afuera, y se están abriendo nuevas formas de trabajar, en el fondo, porque al final del día es lo que nos permite reinventarnos de la forma más acelerada también, y es ahí donde efectivamente aparecen en este desafío un montón de, en el fondo, un montón de formas nuevas de hacer las cosas, te estaba escuchando, de hecho, una de las sesiones que tuviste esta semana con un compañero mío sobre la gestión de este ambiente multinúe, los temas de seguridad asociados, y cómo finalmente hacer de que en vez de que los clientes tengan que desarrollar estas, ¿cómo se llama esto? skills para poder administrar diferentes, ¿cómo se llama? nubes, por manejarlo todo como si fuera una pura cosa, porque al final, el problema ya era difícil cuando uno tenía las cosas dentro de tu organización, cuando uno empieza a separarlo en diferentes partes y esas partes las empiezas a distribuir en diferentes nubes, ya sea por costo, ya sea por agilidad, ya sea por lo que sea, el problema, la verdad, que crece harto y es ahí donde está la preocupación, en el fondo, mucha gente, de, ¿sabes que no me voy a ir para allá porque es muy difícil manejar esto? La buena noticia es que hoy día hay muy buenas formas de poder manejar ese tema y es ahí donde, en el fondo, los productos y la experiencia que tenemos te pueden ayudar a ese tema. Oye, a propósito de eso mismo, de la dificultad para enfrentar servicios cloud, me imagino que hoy en día el gran grueso también que se está integrando como nuevos clientes tiene que ser pymes principalmente, que nunca necesariamente han experimentado con servicios cloud, por ejemplo, e-commerce, que pasaron de vender la tienda física a inmediatamente vender online y tener logística de entrega, por ejemplo. No sé si has podido conversar con gente que ha pasado de ese punto de nada a inmediatamente digital para como nuevos clientes y si esa es su gran preocupación hoy en día, cómo lo hago andar, cómo lo hago funcionar, más allá de un tema de plata o no sé, de cosas que sean como más de costo sino de cómo lo he hecho andar. Me imagino que también eso debe ser parte del aleccionamiento que hay que hacer con los clientes o lo que hoy en día es lo más vital que tiene que ver con reforzar el poder enseñar y entregar herramientas que sean idóneas y que sean sencillas para cualquier persona, ¿no? Sí, mira, de hecho, de ahí es lo que hablábamos, esto definitivamente es un habilitador en el sentido de que esa pequeña empresa que quizás no tiene el alcance por un tema de costo o lo que sea, poder comprar un gran servidor y tener al equipo a disting, ¿cómo se llama? instalando, configurando, manteniendo las soluciones que él le hubiese gustado tener para poder hacer todo este tema en e-commerce en el fondo, claro, porque por lo que significa adaptar este tipo de cosas, prefiere un modelo de consumo en la nube porque al final dice tengo mi tienda virtual acá, donde a través de una página web yo empiezo a cargar mi catálogo, ¿cierto? Rápidamente a través de APIs me integro con algunos de los proveedores de, ¿cómo se llama? de pago en línea que existen y nada, entonces sin tener que vivir yo con esa complejidad que significa estar a andar todo este tema, tengo acceso muy rápidamente a poder vender en línea y a poder tener el fondo medios de pago en línea y a poder tener un sistema de, ¿cómo se llama? entregar soporte a los clientes en línea, entonces al final como te digo es un acelerador que antes lo miraban como que estaba solamente al alcance de las súper grandes empresas y hoy día está al alcance de todos gracias a la nube precisamente. Exactamente, José Miguel, muchas gracias por conversar conmigo en esta mañana todavía acá cuando estamos grabando ahora pero una entretenida conversación que queda por supuesto bastante abierta también a una invitación para que la gente vaya descubriendo las formas que pueden reinventar sus organizaciones, sus comercios, considerando todas las situaciones que está pasando y viendo que el cloud, la inteligencia artificial, cómo se conversó toda esta semana en las distintas exposiciones, distintas charlas que hizo IBM son una oportunidad, son una oportunidad al menos por último para ir refrescándote el panorama y no tenerle miedo sino enfrentarlo como una oportunidad y no quedarse tampoco con la idea que esto es algo inalcanzable, eso es lo que me da la impresión en distintas experiencias que he tenido no solamente por conversar contigo sino con muchas otras personas y sobre todo con gente que como te lo mencioné hace un ratito pasó de algo análogo por así decirlo a algo totalmente digital. Sí, efectivamente la nube lo que hizo es traer las soluciones al alcance de todos es un acelerador para poder hacer las cosas de a poco también es un tema que me gusta harto mencionarlo porque de repente alguien dice vamos a meter en un proyecto de X de digitalización de procesos de negocio y se imaginan que es un elefante y que no tenéis por donde agarrar al elefante para comértelo y en realidad la ventaja de esta nueva forma de trabajar es de que no uno puede ir de pequeños pasos atacando al problema que va teniendo en su minuto con súper buenas soluciones en lo que vimos esta semana asistentes virtuales para responder en el fondo al creciente volumen de llamadas que están teniendo los call centers de algunas empresas por ejemplo ¿cómo atiendo más con los mismos recursos que tengo? eso es un poco lo que está detrás y ahí es donde la nube la verdad que te ayuda a poder consumir todo esto de una forma mucho más rápida y ágil y que bueno Felipe eso que estás diciendo como resumen es precisamente lo que estamos tratando de transmitir finalmente porque son tecnologías que te ayudan a poder ir dando pequeños pasos para poder entregar grandes soluciones en el fondo de reinvención de tu negocio eso es muchas gracias José Miguel gracias a ti Felipe que estés súper bien gracias a ti José Miguel y eso sería el capítulo de hoy no quiero alargar esto más solamente recordarles que nos pueden seguir en omageek.net suscribirse al podcast tanto en Spotify en Google Podcast en Apple Podcast y seguirnos en redes sociales arroba omageek en Twitter arroba omageek.net en Instagram y Facebook también en YouTube estamos como omageek.tv probablemente eso cambia omageek.net también deberíamos unificar un poquito los arrobas pero si ponen omageek en realidad en cada plataforma igual van a dar con nosotros es así de simple y si tienen dudas omageek.net ahí está nuestra web las noticias que publicamos todos los días y por supuesto los links a nuestras plataformas sociales incluyendo por supuesto los links para suscribirse en cada podcast así que háganlo y si me quieren seguir a mí arroba felipovalle en Twitter e Instagram que son las dos plataformas en realidad que hoy en día estoy usando no tengo más tiempo para tengo cuentas de nuestras plataformas pero si ustedes de verdad quieren interacción ahí voy a estar en esas dos presentes cuéntenme cualquier cosa que quieran decirme de los podcasts si quieren proponer temas si quieren contarme cualquier cosa miscelánea no sexual yo estoy abierto a escucharlo eso es que estén muy bien hasta el próximo capítulo chao Noucha Noios 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 Gracias.